Las grandes personas se caracterizan por el modo de asumir los fracasos y convertirlos en aprendizaje. También por la virtud de anteponer a los éxitos el placer de intentar conseguirlos. Según te acerques a ellas, lo irás apreciando porque se intuye en su cara la sensación de haberles llegado incluso estando de camino. Si aún no perteneces a ese grupo selecto, lo tienes crudo. Casi todos son así, de forma natural.